Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz franco-italiana Bugatti ya tiene un problema dentro de su fábrica principal ya no da abasto y bueno, como se hemos dado los buenos resultados logrados últimamente la marca automotriz italo-francesa no tiene más remedio que expandir su instalación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la firma automotriz italo-francesa Bugatti ya anunció recientemente sus planes para expandir las operaciones de su cuartel general y fabrica precisamente en Molsa, en Francia, en un esfuerzo por mantenerse al día con la creciente demanda de sus productos a medida que avanza hacia la era post-Chiron y bueno, a Bugatti se le está yendo bastante bien últimamente con un año 2022 representando el mayor volumen de ventas que la firma automotriz italo-francesa hasta el momento gracias a unos 80 ejemplares vendidos bueno, el modelo Chiron se agotó en enero del año 2022 y el último ejemplar alimentado por un motor de combustión interna se completó en diciembre de aquel año y bueno, conocida como Chiron Profil este coche basado en el Pure Sport se vendió por un precio récord superior a los 10 millones de euros en una subasta celebrada a principios de este año ahora el fabricante, el exclusivo fabricante automotriz estaba trabajando en el desarrollo de su modelo Volid con entregas programadas para comenzar en algún momento del año siguiente, o sea 2024 y bueno, como sabemos, el desarrollo del sucesor del modelo Chiron del modelo Chiron seguramente ya se encuentra en marcha como con el CEO de la nueva marca automotriz Bugatti Rimac, o sea Midrimac confirmando que este coche utilizará un tren motriz híbrido en lugar de una alternativa totalmente eléctrica y bueno, también se asegura que el hipercoche no va a compartir componentes con los modelos Chiron o el Nevera manteniendo esa línea con la exclusividad que esta firma automotriz franco-italiana ha llegado a representar y bueno, incluso el famoso bloque W16 de la marca automotriz franco-italiana se va a eliminar progresivamente luego de que se complete la serie de los 99 ejemplares de su modelo Mistral y bueno, se espera que el nuevo tren motriz de combustión interna debute junto al reemplazo del Chiron en algún momento este año y bueno, dicho esto, nadie espera que la producción en serie comience hasta al menos un año después del debut y bueno, para apoyar el creciente esfuerzo de los hipercoches Bugatti añadirá un nuevo edificio de dos pisos a su sitio Mall Seim y bueno, la entidad franco-italiana asegura que la nueva instalación medirá más de 2.000 metros cuadrados ubicándose junto con el edificio de producción principal de hoy en día con las obras programadas para la segunda mitad del año siguiente, o sea 2024 y bueno, se espera que albergue tanto el personal administrativo como a parte del equipo de producción de la firma automotriz italo-francesa para dotar de personal a aquel edificio Bugatti también anunció que una nueva campaña de contratación y bueno, la exclusiva empresa automotriz italo-francesa busca experto en producción logística, control de calidad y planificación y bueno, el objetivo de los ejecutivos pasa por aumentar el número de miembros del staff es más del 50% para finales del año 20-27 bueno, si alguien es un entusiasta como yo con algún conocimiento en aquellas áreas también sea bueno llamar a Molsen y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera chao 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 chao